A más del 100% de su capacidad se encuentra una de las presas del sistema Río Yaqui, la cual desfoga excedentes que van a dar a la presa El Novillo. Alrededor de 6.000 menores son repatriados al año y la mayoría de ellos tienen entre 14 y 16 años de edad, informó Agustín Blancolostunó, director del DIF Sonora. El sacerdote Rodolfo Escalante Morales reveló ante los feligreses que quienes lo privaron de su libertad ahora le piden dinero para dejarlo en paz.